Hola a todos. Cuando se planteó para el mes de enero el tema del curso Modelos de Ludificación del Aprendizaje, pensé que este no era mi tema, que yo no sabía nada de ludificación. Lo primero que me vino a la mente fue los juegos de la escuela infantil, los juegos de construcción en las guarderías, o bien juegos interactivos sencillos infantiles de ordenador, quizá porque tengo una hija que acaba de pasar por esta etapa, que está en educación primaria. Y decidí profundizar un poquito más en el tema, reflexionando sobre mi proceso educativo. Yo asistí a la Escuela Nacional, en la que estaba en vigor la Ley de Instrucción Primaria de 1939, una escuela en la que teníamos la Enciclopedia Álvarez, en la que se nos repartía leche en polvo en el recreo, y que recogía la ideología del régimen franquista y el pensamiento nacional católico de orientación fascista. Sin embargo, tengo un grato recuerdo de unos concursos que nos preparaba el maestro, que estaban tomados de la televisión española. Es de lo que más recuerdo de la escuela, los concursos que hacíamos de cesta y puntos. Hoy sé que las preguntas eran de bachillerato en la televisión y nosotros éramos alumnos de educación primaria. Me imagino que el maestro adaptaría las preguntas. En las casas, en la mía, desde luego, no había, en las de mi entorno no había televisión. El concurso, que yo solo recuerdo en la escuela y no en la televisión, lo veíamos en el teleclub del pueblo. Eran unas instituciones creadas también por el franquismo, en la que había televisión, algún juego de tipo parchís. Y quiero apuntarlo también, una pequeña biblioteca, una biblioteca mejor dotada que la de la escuela. En esta biblioteca se recibía siempre la revista Primer Acto. En cada número de la revista venía una obra teatral. Ahora mismo está en la segunda etapa. Una revista que dirigía José Monleón, Premio Nacional de Teatro. Y recuerdo que yo me leía todas las obras que caían en mis manos, todas las piezas teatrales. Esto viene a cuento de que me planteo si el teatro en la escuela es ludificación. Yo creo que sí. Hoy en día, en mi caso concreto, es difícil ensayar obras largas, pero sí podemos ensayar pequeños teatrillos, que le llamo yo, porque los niños pertenecen al ámbito rural. Yo cuando en la universidad hice, creo que me hice todas las obras de mi URA, me aprendí a los papeles a base de repetirlos. Pero hoy en día los niños no tienen tiempo para eso, entonces aprenden obras cortas, sketch, y son la generación de operación triunfo. Si ven un micrófono, les encanta. Y creo que el teatro enseña mucho. ¿Qué es ello de ludificación y tics? Desde luego mi centro tiene prohibidos los móviles, no tenemos tablets, tenemos cursos con ordenadores, y pues estoy en proceso de aprendizaje sobre la ludificación. Lo que yo conozco es lo siguiente. No sé si se va a considerar ludificación, pero yo creo que tiene un componente lúdico. Lo primero que conocí fue Ardora, una aplicación creada por un gallego que nos permite crear sopas de letras, crucigramas, juegos de ahorcados, dameros. Creo que es muy completa. Permite crear paquetes score para exportar. Y la experiencia que tengo es que a los alumnos les gusta mucho este tipo de actividades. En la misma línea, lo conozco algo menos, lo conocí este año en un MOOC, está EducaPlay. También tiene las posibilidades de crucigramas, que tiene un componente lúdico, ordenar letras, sopas. Y como también tenemos alumnos muchas veces de adaptaciones curriculares significativas, que es difícil crearle contenidos específicos de la materia, que a veces lo que necesitan es ejercitar la motricidad más elemental de las manos, creo que es muy interesante una página creadora de puzles que dejo aquí la dirección. Me parece que también tiene un componente lúdico, lo que yo llamo nubes, voy a agruparlas así, y que serían, creo que la más completa, taxido, muy interesante para determinadas celebraciones, por ejemplo, el día de la paz o días específicos para el día de la violencia contra la violencia de género, o incluso para coger los elementos más importantes de un tema, las palabras fundamentales, y un poco más sencilla, pero también interesante, este mes, creo que también tiene un componente lúdico, he descubierto Educarrueca, una página muy interesante para aplicar, por ejemplo, en una tutoría, con juegos de rol, con juegos de rol, muy interesante, por ejemplo, un juego de rol sobre especulación urbanística, yo, me parece que tiene una componente lúdica, y que se puede aprovechar muy bien, y poco más, esto es lo que, a lo que yo alcanzo, en ludificación, la gamificación, pues, no llegué, a ella todavía, pero estamos en proceso de aprendizaje, muchas gracias, por, vuestra atención, un saludo,